¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de War Robots y me gustaría que vieran este video chicos porque rompimos nuestro daño bueno, nuestro record de daño, hicimos un daño que yo creo que para ser una persona que no es Pay to Win pues va bastante bien entonces fue un daño bastante excelente y que me gustó, la verdad me gustó, me encantó esta partida para empezar sacamos a nuestro Falcon si se dan cuenta nosotros usamos al Falcon de distintas maneras, es el Falcon tradicionalista pero en esta ocasión estamos utilizando la nueva arma Hell, que me gusta mucho, aunque obviamente está a nivel 10, aún no la tengo maximizada y obviamente para que un Falcon tradicionalista funcione necesita tener el arma obviamente la única arma que tiene a máximo nivel, pero estamos en proceso de eso, estamos probando esta arma si se dan cuenta chicos esta arma la tengo equipada con unos chips de supresión y suprime bastante bastante rápido miren aquí este rino se activó el escudo frontal pero vean aquí a este inquisitor vean como aplica la supresión bastante rápido ahí en la parte de arriba sale el signo de supresión me parece que son 2 segundos después de que empiezo a disparar con esta arma Hell suprime entonces estoy probando mucho porque un tanque con un arma de supresión que le atenua el daño al enemigo va bastante bastante bien y aquí quiero que vean cuantos enemigos me estaban disparando me estaba disparando el inquisitor me estaba disparando un robot en la parte de arriba de la nave me estaba disparando aquí el el alacrán el aoyun ya no sé sinceramente cuantas personas me estaban disparando ahí yo le disparé ese a ese rino legendario que no sé por qué había un rino legendario en esta liga que estoy en maestro 1 a punto de pasar a maestro a campeón pero pasa algo muy raro yo sé que ya estoy en una liga abajo de campeón pero casi todas las partidas que me salen me salen en contra enemigos de liga de campeón yo sé que es algo normal pero si se me hace raro porque mis robots aunque estén a buen nivel no aguantan mucho contra estos enemigos vale y pues aquí el falcon aguantando como los grandes y pareciese que en lugar de bajarle vida se le aumentan porque me sorprendió me sorprendió me sorprendió este falcon yo aquí lo que traté era de irme a un lugar en donde yo estuviéramos a solas estuviese a solas para poder platicar para poder platicar más a gusto con este alacrán y ahí está de igual manera mi dron disparándole un poco a ese a ese alacrán como vieron no me bajó mucha vida tampoco traía las mejores armas él traía unas orcan y unas piñatas me parece y pues hicimos lo que pudimos lo bueno aquí es que me gusta mucho cuando llego a la vida en donde se activa el overdrive ya que a lo mejor con esta arma no se nota mucho pero el overdrive lo tengo a nivel máximo entonces me aumenta me parece que es un 25% el daño del arma de falcon que a falcon tradicionalista le va bastante bastante bien porque carece de daño de fuego y un overdrive a nivel máximo le va de maravilla y le va a ir mucho mejor en el bufeo por así decirlo que le van a dar cuando le agreguen el tercer espacio para módulos y yo le podré agregar dos overdrive y un heavy armor kit vale si se dan cuenta con falcon quítate pinche nodens con falcon tuvimos la oportunidad de poder cargar al titán por completo ya sea por capturar la baliza por aguantar daños por hacer daño por hacer algunas kills pero capturamos tenemos la energía suficiente para poder sacar al titán aquí lo que yo me importaba de este titán que ya como muchos lo sabrán y si no vayan a ver el video se los dejo aquí en la descripción subimos al titán minos de nivel 3 a nivel 141 en un solo video aprovechamos el descuento del 25% teníamos como 7500 ahorrado de platino y lo logramos subir a nivel máximo vale aquí yo lo que intentaba era apoyarme de algunos titanes que estaban en la parte de aquí si se dan cuenta ahí el nodens me curaba un poco ahí ese ojun trató de volar pero no se logró escapar ok aquí nos llevamos a a este arthur de igual forma teníamos apoyo de ese otro arthur y ya apoyo de un nodens vale aquí yo bajaba por este titán aquí hice ir por este titán aquí yo perdí la mira porque si sabrán y ustedes tienen minos y en la especificación del robot nos dice que cuando está corriendo cuando cuando está haciendo la habilidad de dash por así decirlo el correr o la embestida pierde un poco la movilidad en cuanto al giro vale ahí yo perdí la movilidad que fue un error bastante bastante grande yo aquí intento acercarme lo más que pueda para poder llevarme a ese aombin y mi plan mi plan era llevarme a estos dos vale yo ya no tenía mucha vida lo único que me quedaba era aguantar el daño tenía buena munición y activar el escudo reflector cuando sea necesario aquí no sé qué pasó con mi dedo pero si se dan cuenta dejé de disparar por como un segundo que no hubiera no hubiera ganado de todos modos pero creo que hubiera hecho terminado con ese aombin de una mayor manera vale aquí yo saqué al hawk y dije si te escapaste de mi mismo pues no te escapas del escudo del hawk si bien las armas que tiene este hawk no son las mejores y ya son armas que están bastante nerfeadas como la avenger que creo que la avenger también era el arma predilecta para el aoyun a lo cual recibió recibió los 3 nerfeos creo que también recibió 3 nerfeos esta avenger pero pues me acordé yo recuerdo que el hawk obtiene la potencia de su rayo dependiendo al nivel de las armas y yo estas avenger las tengo al mk2 nivel 12 las shader las tengo a nivel 9 o 8 creo que si al 8 y no hace mucho daño pero me ayuda mucho el efecto de paralización para lo que es el hawk vale yo a estas alturas de la batalla no sabíamos si íbamos a ganar o a perder teníamos 3 teníamos 3 balizas a favor pero la barra de la baliza estaba casi pareja yo intenté sacar a mi robot uno de los robots más fuertes que tengo que es este Fenrir aquí estamos frente a otro Fenrir que tiene armas de tipo tesla y ya me bajaron una cantidad de vida bastante decente aquí yo hago una doble kill nos vamos contra ese robot de acá que es un escorpión y otro robot que no alcance a ver que robot era aquí yo intento darle uso face shift y el menso en esa parte se atoró o lo paralizaron pero no lo sé ahí fue un blanco bastante fácil ahí hicimos una triple kill y yo intento ir por ese aumín que si no mal recuerdo fue el aumín que destruyó a mi a mi titán creo aquí se activa mi escudo de reflector que es bastante bueno este tipo de escudo pero siento que rompe la dinámica del juego porque algunos los escudos creo que son los T4 se activan como por 3 segundos y cada 5 segundos entonces es una tontería total pero yo creo que esto lo van a nerfear en la próxima actualización creo 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 que van a hacer un cambio en este tipo de microchips de tipo escudo de absorber pero ya lo veremos a futuro bien aquí yo sigo disparándole a este aumín y si ustedes usan lanzallamas saben que son complicadas no son difíciles pero son complicadas de utilizar entonces yo trataba de dispararle de la mejor manera que se podía eso a mí desgraciadamente no nos lo pudimos llevar pero intentamos hacer lo que más podía aquí yo cuando intento sacar al robot me di cuenta que estábamos perdiendo la baliza y la partida estaba casi ganada pero también estábamos con el peligro de poderla perder entonces yo salí en esta baliza estaba con una ojun con glazer y le supliqué a esa ojun que recargara y que fuera de eso esa ojun que de una volada se pueden bajar casi el titán completo aquí yo activo el escudo perdón la curación para aguantar porque sinceramente yo ya estaba nada más aguantando y para tratar de curar un poco la vida de la ojun para que esta ojun pudiera derrotar a este titán sinceramente con el mender yo no podía hacer mucho porque tenía el escudo y este tipo de armas que yo tengo con el mender no traspasa el escudo físico tan rápido aquí yo ya no sabía qué hacer yo ya no sabía si bajar porque tenía al ao mi en la parte de allá tenía también al artur en la parte de aquí yo ya nada más suplicaba que se acabara la partida y por suerte ganamos chicos por suerte ganamos y ahorita vean el tremendo daño que hicieron les digo a lo mejor yo sé que hay muchos pay to win gente con mejores hangares que saca 10 millones de daño saca 6 8 millones de daño pero para mi hangar que tengo robots armas nerfeadas armas bastante que no son meta me encantó me encantó esta cantidad de daño chicos y pues nada espero que les haya gustado de verdad este video chicos les voy a dejar por aquí los ganadores del sorteo de las playeras ustedes pueden ir a checar son las personas que tienen mayor cantidad de likes y pues nada chicos cuídense mucho nos vemos en la próxima lávense los dientes muchas gracias por participar y me voy a poner en contacto con estas personas para que puedan recibir su premio ¿sale chicos? muchas gracias nos vemos bye chau chau Gracias por ver el video.